Si, ocho años después vuelvo a esta base para darle el respeto que se merece 30 años de este puto algo, colega, me cambió la vida Y ahora voy a hablar de un tema del que ha hablado este tema original Escucho un poco, si El dinero es un veneno, pone hermano contra hermano El planeta entero es esclavo del mercado Tener cada vez más, rara vez vas a tener cash Más allá de comida y hash es el objetivo En cualquier sitio donde vivo A saber cual de estas casas se esconde kilos Porque la peña hará lo que sea pa' tenerlo Sin darse cuenta que harán poco más que verlo Una prisión de oro sigue siendo una prisión Pero la peña no se entera, los barrotes son su única visión Y los ojos que no están obsesionados viven por ello Me di cuenta de la verdad y casi lloré yo Sin él no podemos vivir, solo vemos como memos Más o menos conocemos una vida feliz Más o menos lo que vivimos cegados por el error Hemos establecido toda una sociedad a su alrededor Las familias se rompen, los falsos se esconden Dicen que no pero sueñan con ser condes Y yo a pesar de no querer ni Prada ni Galeano Necesito hacer pasta como cocineros italianos Y lo odio, por eso lo escribo en el folio No estaría bloqueado en la vida si tuviese suficiente Ya no queda nada que decir más dedicar El mensaje del tema que lo cante Tikal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!